salió una nueva canción y obvio que la vamos a presentar acá en la patria de las moscas y es una canción que dibuja sonrisas por acá por los pasillos de este programa radiofónico porque recupera tradiciones de nuestro rock argentino de antaño ese que parece que dicen que no existe más que se murió que se acabó mientras tanto charly garcía va a sacar un disco y estamos todos locos pero bueno ahí hay un linaje que está vivo que existe y que está buenísimo que se siga actualizando con nuevas composiciones la artista en cuestión es luna sujatovich el tema lo comparte con mariana michi de mugre ahí esa dupla forma esta canción que llama tu enemiga que es adelanto de lo que va a ser el próximo disco de estudio de luna de luna sujatovich a quien tenemos en contacto para charlar un ratito antes de escuchar la canción que es lo que más nos importa pero también nos importa todo el contexto y toda la historia y la actualidad de la cantante y compositora luna pablo te saluda en la patria de las moscas qué tal hola pablo cómo estás cómo te va muy bien gracias por atendernos nada mejor que presentar la canción con vos misma con la autora para que nos puedas contar y compartir con la audiencia un poco más cómo estás con esto de el rock nacional del rock argentino del regreso de algo que nunca se fue con cómo te plantas en esa discusión sí a ver qué sé yo me parece que uno cuando cuando compone cuando hace su música inevitablemente surgen digamos como la historia de uno la historia musical de uno y lo que lo marcó y usted como que es como lo inevitable y también como algunas necesidades como que me pareció que que bueno habiendo habiendo transitado como mi primer disco solista que es el primero que se llama desafío guerrero que es el anterior habiendo transitado como hay varios años de tocarlo y de subirme al escenario de ese lugar como que también me bajaba el escenario y me caían fichas y te decía me está faltando esto me está faltando lo otro como que o sea yo la verdad que soy bastante ambiciosa y quiero como disfrutar de todo en esta vida y siempre que pueda lo voy a lo voy a buscar a veces no se encuentra pero bueno se busca se busca se busca y en esa búsqueda y en esas preguntas que me iba haciendo era como che para pero a mí yo esta parte mía no no la estoy no la estoy explorando y la quiero la quiero explorar desde mi lugar no porque porque también yo toco como sesionista toco con koti sorokin digamos que que su música es bastante rock era este depende la canción no pero pero la impronta es rock banda de rock y tocó con él hace 12 años entonces como que mi faceta rockera de momento la estaba como más explorando con él y dije por qué no también incluirlo en mi música o sea yo siento que soy tan rock era como todos los rockeros me entendés y las rockeras claro entonces dije bueno me parece que que estoy para esta y bueno y en este tiempo de componer fueron apareciendo un montón de cosas que tienen que ver con este con esta necesidad y esta canción es es una de ellas bien así hacia iba todo el disco todo el nuevo disco además de adelanto o sea no todo el disco hacia ahí pero gran parte del disco va como a este tipo de canción más como adrenalínica más para afuera que contrasta un poco con el con el disco anterior o sea creo que este disco es un contraste con el anterior hay algunas cositas introspectivas también pero no es digamos la mayor parte del disco así sí hablando de rock nacional luna sujato beach que está con nosotros también no hace mucho pudo grabar le tocó ser parte de la grabación de un disco de fitopae nada más y nada menos bueno también por una cuestión familiar claro todo eso todo ese adn está flotando alrededor tuyo casi que lo persigo en tu aura no sí sí totalmente como que hay algo con el rock nacional y con los artistas de rock que nada que siempre estuvieron muy presentes viste en mi vida tanto por mi viejo viste de yo nacer y que me digan tu papá que hace es músico tocó con espineta yo no sabía ni quién era espineta entendés y lo decía así porque bueno por ahí todavía no no había escuchada más las spies a los a los 10 escuchaba las de país más que al placo no pero pero después este cuando cuando nada la presencia viste y saber que él había participado de grabaciones con este bonito mestre este con león gieco como yo de saber que esa historia venía viste y después también como ese momento en que charly estudió el piano con mi abuela mi abuela era maestra de piano fue mi hermano y de mi hermano y de mi primo y así la filia entonces viste esto charly que había sido alumno de mi abuela mi viejo con su historia este y después apareció fito ahí en el medio también a raíz de de un disco que sacó que eran covers que se llamó canciones para alguien que le propuso a mi viejo de producirlo con él entonces ahí en ese en ese disco grabé voces en varios temas así que bien bueno sí bueno bueno impresionante impresionante banderita clavada en el recorrido bueno y con con leo con tu viejo con leo sujadovich ya que lo nombraste varias veces también hiciste colaboraciones ahí está más allá de la cosa familiar la cosa musical se pone por delante y ahí también metiste un montón de de cosas en la mochila en tu mochila de compositora me imagino después cuando vas a tus propias canciones sí como que siento que hay algo del oficio viste más allá de la música en sí misma como el oficio de hacer de trabajar de esto creo que es algo que me obviamente me curti ahí o sea la cocina de todo eso fue el estudio de mi viejo este que que nada que nos aprendimos ahí viste con mi hermano los dos estando ahí sobre todo después del cole como esa época primera de juventud que yo iba a la facultad viste mateo también estudiaba su o sea yo firma más al conservatorio o sea yo estudié música académica y mateo no más como música popular entonces bueno estando ahí igual en el estudio porque íbamos ahí como que era nuestro más nuestro hogar del día era ese entonces era todo el tiempo como ver lo que hacía mi viejo che ya me venganse a grabar unas voces y después quedarme ahí viendo cómo trabaja bueno como que todo eso digamos hace a la persona que soy hoy 100% digamos que familia diríamos en el barrio así que está buenísima la historia y está buenísimo el presente y la pluma de luna el tema llama tu enemiga ahora lo vamos a escuchar contanos de la colaboración con Mariana Michi cómo surge ese encuentro entre las dos mira yo empecé bueno escuchándola o sea me volví muy fan de ella con su segundo disco que se llama Hijo de Campeones me volví muy fan y además ya la venía siguiendo porque ella también toca en Mugre también toca en otra banda que me gusta mucho que se llama Ocho entonces es como que había algo ahí de su arte digamos que me llamaba mucho la atención y después puntualmente en este disco creo que me generó mucha inseguridad el tema de las letras de las letras de los temas yo siempre siento que ese es mi talón de Aquiles digamos como que yo estoy de música o sea no el tema de la palabra y la letra es algo medio nuevo para mí y que juego de visitante un poco entonces dije bueno le quiero mostrar las letras a Michi porque me interesa su visión me gusta como ella cuenta las cosas en sus canciones así que te diría que el primer pasito que di fue juntarme con ella a mostrarle todo el disco o sea le mostré todo el disco y bueno metió mano a algunos temas me hizo sugerencias me dijo por qué no lo decís de tal forma en vez de con esta entonces ya la sentí como una aliada total a este nuevo a este nuevo proceso digamos y después a la hora de como de pensar en a quienes me daban ganas de invitar a a participar en este disco dije tiene que estar Michi en un tema seguro dije tu enemiga o sea en tu enemiga la va a romper ahí va estuvo muy bueno ahí va bueno y es el primer simple del disco adelanto del disco próximo que va a estar cuando Luna cómo es el plan para la salida del disco el plan es así hoy en un ratito cuento la nueva canción la segunda que va a salir en un ratito ratito literal en una hora y media cuento así que lo pueden me pueden seguir ahí en Instagram e interarse ya sale la segunda canción el miércoles el jueves que viene que es 12 esa va a ser el segundo adelanto el jueves en un tercer adelanto con otra colaboración también y el disco entero va a salir a fin de octubre bien otra también va a haber otra colaboración más ahí como cuando salga el disco entero así que bueno mucha gente que quiero mucho y admiro mucho que está en este disco y no o sea eso la verdad es que es lo que más me pone feliz haber podido compartirlo con tanta gente querida muy bueno prometedor plan de Luna Sujatovich bueno vamos a escuchar la canción ¿en qué redes y plataformas te siguen para recorrer todo ese viaje con vos? bueno en mi Instagram que es arroba Luna Sujatovich y en Spotify está toda mi música entiendo que también en YouTube iTunes y ya no sé más bueno googleando llegamos a todo con Luna Sujatovich también tengo una última pregunta que ya es más colectiva que personal de tu música puntual y pasamos a la canción pues lo nombramos a Charlie también en la charla está por salir la lógica del escorpión atrás estuve charlando con gente que estuvo en las escuchas del disco previas y me contaban la sensación especialmente de los músicos no de los periodistas de los músicos de como unos nervios colectivos ¿no? este disco de Charlie tiene que estar bueno porque Charlie somos todos y todas nosotros los que hacemos rock los que hacemos música nacional como ese nervio colectivo y bueno los que ya escucharon el disco está buenísimo el disco explota y es Charlie con todo ¿cómo estás vos con eso? con este hecho tan especial de más allá el nombre propio de Carlos García Moreno de un ícono de una bandera de nuestra música que sigue haciendo canciones ¿cómo te sentís ahí en ese marco? la verdad me da alegría o sea que Charlie tenga proyectos que tenga objetivos que tenga ambiciones nada me da felicidad es un tipo que no la está pasando bien con su salud digamos es un chabón delicado y nada me pone feliz me pone feliz que esté haciendo cosas obviamente lo escucharé el disco ¿todavía no? ¿salió ya? no, todavía no el once sale creo nada amor o sea brazos abiertos a lo que Charlie tenga para dar como creo que todos tenemos que hacer con todos los artistas claro parece que humanizar un poco ¿no? a los artistas que su arte es desde un lugar humilde de querer darle algo a alguien y bueno tanto con Charlie como con todos los artistas me parece que está bueno esa actitud de recibir lo que tiene el artista para dar y bueno resonar o no resonar ahí va ahí va nos quedamos con esa reflexión final de Luna Sujatovich en esta charla ponemos tu enemiga bueno y en una hora más o menos hora y media sale el segundo corte que ¿cómo se va a llamar? me dijiste así es en un ratito lo cuento en un ratito lo cuento está bien bueno en un ratito lo cuento puntos suspensivos hacemos la previa a la patria de las moscas con tu enemiga Luna muchas gracias gracias a vos Luna Sujatovich pasando por aquí bueno escuchamos la canción que tanto prometimos completa aquí en la patria de las moscas Luna Sujatovich adelantando su próximo disco con Mariana Michi invitada en esta canción nunca seré tu enemiga